Le doy la bienvenida al maestro Jairo Calitito Albarrán, que ya está aquí con nosotros para entrarle sin máscaras. Maestro, bonito año, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ah, mi querido Manuel, pues aquí consternado, consternado porque yo iba a comprar dólares y ya resulta que están muy baratos. No lo puedo creer, fíjate nada más. Oye, y si llegan los 12.50 como en los tiempos de Echeverría, en los tiempos de los 70, en los lejanos 70, ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Espera un momento, maestro, me está diciendo que Carlitos Loret de Mole y Chumel Torres estaban equivocados cuando decía que habían que comprar dólares, ¿me está diciendo eso? Pues es, gente, pues es lo malo de no haber acabado la primaria, es lo malo de no haber acabado la primaria, de tomar clases en el CIDE. Me parece que, no, pues es, ya saben, pues es lo típico que hemos visto de la oposición todos estos años. Es decir, mentir, alucinar barato, no, pues lo vimos, bueno, el propio Loret con broso, ay, y risa y risa, nunca va a aterrizar el Air Force One en el AIFA. Y, ching, que llega, pobrecitos. Y así, mentira tras mentira, y alucine tras alucine, y ni se disculpa, mira, por lo menos con todas las diferencias que tengo con López Dóriga, aceptó, pues sí, sí me equivoqué. Y claro, Carlos Marín no estuvo ahí, chingue, chingue, pero, pero, pero es el único, todos los demás callados, o dando explicaciones. No, lo que pasa es que es un aeropuerto militar y, por lo tanto, es más seguro. Así, todos los otros chorrovir presidentes que aterrizaron en el, en la Ciudad de México, que, bueno, no, absolutas, absurdo. Y este es el, creo que el más ridículo de todos, ¿no? El más ridículo porque, pues, vemos ahí la que la realidad, ya ves cómo es la realidad. La realidad, amigos, amiguis, pues es absolutamente, agarra por su cuenta las parrandas. Entonces, no, pues, ahí, y ahí no hay duda. Ahí es un tema de que, pues, compra-venta, son negocios, son business, es situación política, económica. Todo interviene para que esto ocurra. Y mientras, y como no hay un atraco como el de López Porpillo, como no hay un atraco como el de, el de Salinas, y el de Cedillo, y el de Fox, y el de Calderón, y el de mi licenciado Peña. Bueno, pues, el peso se mantiene, pues, súper fuerte. Y claro, ya hay quien dice, ya sabes otros que son, bueno, financieros. No, lo que pasa es que, este, seguramente hay un pacto con los extraterrestres, ¿no? Y le dan la vuelta de una manera absurda. Economistas de un nivel bastante importante académicamente, ¿no? Andrea Legorreta, los expertos de la mesa de Carmen Aristegui, que plantean que si la moneda nacional se fortalece, no es bueno para la economía. Mire, yo creo que a veces unos se aprovechan de que, pues, no todos tienen estudiada la obra y vida de Adam Smith, o de los principales economistas de la historia, y, pues, quieran literalmente tratar como tontos a la población bajo el sello de, experto dice tal cosa, y por lo tanto, Ende es cierto. Sí, realmente los expertos son gente esas que se mete anabólicos, que se le pasa la dosis de anabólicos y por eso se les pasan cosas. Pero mira, es que es muy, tú eres muy joven, afortunadamente, no como uno que ya está bien ruco. Pero cuando fue la primera devaluación hacia los principios de los ochenta con López Porpillo, bueno, pues fue un drama, porque de repente, pues, todo, todo se derrumbó. Era espeluznante ver cómo vidas y haciendas caían, ¿no? Y el dólar que estaba en aquellos tiempos a doce cincuenta se disparó. Y lo que nos decían estos mismos personajes de hoy era que, no, 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 en cuanto, si en cuanto el peso encuentre paridad y estén cerca con el dólar, bastan, vamos a estar bien. Y así, pues, todos nos les creímos, porque, pues, pues, así somos de güeyes, ¿no? Pero, y cuando, y cuando, en distintos momentos de la historia, sobre todo, pues, en los dos miles, ¿no? De repente, ya sabes, el peso empezó a despuntar y se hablaba de un súper peso. Lo mismo que dijeron estos personajes que nos habían dicho que, que, que lo mejor que le podía pasar al país es que la paridad estuviera ahora sí que, que más, más cerca. O sea, dijeron, no, 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 lo que pasa es que si no las exportaciones y les van a salir más caro, a la madre, pues, es lo que hemos visto, ¿no? De que, no, aquí pusimos una, una planta, una, una planta automotriz, claro, les diste el terreno, no les cobras impuestos, les regalas la luz, ¿no? Entonces, claro, pues, aquí se viene a todo dar a, este, invertir. Y lo que, lo que vemos ahora es, no, es, ya el pensamiento totalmente al contrario, es lo que debe ser. O sea, si una moneda está fuerte, está bien. Y una, y una economía no puede estar, como siempre, como siempre nos dijeron, pues, hay bocabajeada por el dólar y demás. Bueno, el propio Biden, bueno, el propio Biden me decía que ya quería comprar pesos, fíjate, para llevarse allá a, a, a Washington. Entonces, sí, creo que hay, este, es que es lo de siempre, pues, estas invenciones. Es, es lo que le pasa a la oposición, querido maestro, pues, es eso. Inventar mudos que no existen, que, que sus sueños guajidos se cumplan. Son los que todos los días rezan, porque el peso se derrume, porque hoy hay otro accidente en el metro, y porque Biden y Trudeau le declaren la guerra a México. Que, pues, desgraciadamente esta última no, no ocurrió. Centrémonos en el tema de, de, de la cumbre, maestro Jairo Calixto Albarrán. El pronóstico de la oposición es que Biden subió al presidente López Obrador a la bestia para poder regañarlo en privado. O sea, se sube a la bestia, lo pone, porque obviamente esto no estaba en el protocolo, no cualquiera se puede subir al vehículo del presidente de los Estados Unidos. Y, pues, obviamente en un acto de buena fe, lo tergiversan a una situación de, fue encapsulado ahí el presidente para ser regañado por Biden, va a ser regañado por no cumplir con los tratos del T-MEC. Justin Trudeau va a poner en su lugar a López Obrador con el tema de las mineras canadienses, por no respetar los tratados, por no tratar, muy nacionalista, pero ahí con un tratado neoliberal. O sea, ya es una cuestión bastante endeble en la situación de el más, vamos a decir, serio análisis que uno podría esperar de personajes que ostentan un micrófono, una cámara, y que llegan, pues, en teoría, a miles o millones de personas. No, bueno, es que eso, es esta idea de inventar cosas, ¿no? De verdad, a mí me parece increíble que, nada más que se les tome en serio, ¿no? Es decir, no, se subió al coche y lo regañó y demás, ¿no? Sí, claro, o sea, y por eso todo lo demás fue tan alivianado. A ti, un presidente, tú estás en un nivel y te regañan, no vas a estar, no hubiéramos visto lo que vimos, un cotorreo, buena onda, ¿no? Bueno, lo del elevador, lo del elevador es increíble, o sea, eso no se... ¿Cuándo habías visto? Bueno, remítete a cualquier cumbre de cualquier lugar del mundo que haya este cotorreo. Deja la cordialidad, el contento, el divertimento. Esto no se ve en ningún lado, esto no se ve en la Haya, esto no se ve en la ONU, esto no se ve en la OEA, ¿no? Esto es la confirmación de que no hubo ningún regaño, de que al contrario, pues, estamos negociando, no es como antes de que llegaban y, a ver, tú haces eso, tú trapeas y tú barras y tú volvieras los zapatos. No, es otra cosa. Y lo que vimos es esta comunión. Por supuesto, hay ideas que chocan y, por supuesto, para eso es esto, para negociar, ¿no? Y alguien cede un poco y alguien se aliviere un poco y así es esto, ¿no? Evidentemente no están de acuerdo en todo, evidentemente hay muchas cosas. Bueno, lo de las mineras canadienses que son espeluznantes, el señor Trudeau seguramente, bueno, Trudeau es Trudeau y cree que vive en un mundo de caramelo, pero en realidad las mineras canadienses son peor que las del Grupo México. Entonces, pues, sin modo, hay que checar, hay que observar y compruebas. Mira, mi hermano, estos cuates tienen esclavizados a toda esta gente, no hay tan recursos, se atracan todo y no pagan impuestos. Oye, ¿qué pasó? Y así es, así es. Digo, no va a haber, nosotros somos hermanos todo el tiempo, no, pero lo que sí hubo es una comunión y que se ve ahí. Y entonces no hay regaño ni nada. No, no hay. Y esto es las ideas de gente, de veras, como el chiquilicuadri, ¿no? El chiquilicuadri. Y luego Fox poniendo un video donde se supone que estaban regañando a AMLO, pero que, bueno, se veía, de veras, para montajes, los de Lord Montajes. Él sí sabe hacer montajes. No, que estos que les hacen unas cosas bien chavas. Que esa te lo aseguro la hizo Van Pipe. Tiene todo, todo su estilacho. Es ese Van Pipe, que no, que no se haga güey. Entonces, bueno. Así es la cosa. Pero, pero maestro, o sea, no entiendo si el primero de enero, los primeros días de enero decían que este era el ocaso del poder de López Obrador porque presuntamente habría perdido la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de eso viene la captura de Ovidio Guzmán, el fortalecimiento de la moneda nacional, la recuperación de Mexicana de Aviación ahora en manos del Estado, la cumbre de las Américas en las cuales ya se llegó a acuerdos para que se invierta Estados Unidos y Canadá en Centroamérica y Sudamérica para parar el flujo migratorio. O sea, eso es un hombre sin poder, el cual, pues ahora sí que lleva el control del elevador, de quién sube y quién baja, en qué momento y cuándo y cómo. El presidente de los Estados Unidos y del primer ministro de Canadá es incluso hasta metafóricamente lindo, ¿no? No, bueno, pues es, mira, la mano que sube y baja el elevador es la mano que mueve al mundo. Entonces, este, mira, esta es la idea, la tergiversación absurda, ¿no? Tergiversa y luego averigua. Es lo que hacen. No, por eso vemos los 800. De veras, a mí ya me duele la cabeza de ver todos los tuits, los 40 mil tuits diarios de Claudio 3X González, de la doctora Dreser, de, pues ya sabes, Chorromil. Además, todos son expertos en todo, ¿no? Y no saben nada, no saben nada. Entonces, todo lo que quieren opacar y desesperadamente, bueno, bueno, vemos la portada de reforma de hoy. No, se quieren y sin embargo se odian. O esta nota, esta nota, maestro, donde dicen, Beatriz Gutiérrez Müller usó el mismo vestido Carolina Herrera al que portó el maestr Gordillo en su boda de febrero del año 2022. Esto ya lo averiguamos en Reporteros MX. De hecho, estamos próximos a sacar una nota y, pues, no, no es el mismo vestido de la maestra del maestr. O sea, ya también es en lo superficial. ¿Qué vestido usó Beatriz Gutiérrez Müller con bolsa? Y luego compararla con maestra del vestir, cuando ella estuvo siendo de intérprete en francés para Trudeau, en inglés con Biden. O sea, eso jamás lo habíamos visto, ni con Angélica Rivera, con Margarita Zavala, supongo que hubiera sido un problema la comunicación, incluso en el mismo idioma. Iban a decir, mejor dígalo con mímica. Y ni hablar de Martita Zagún, perdón. No, no, no. O sea, mira, es el absurdo, el absurdo, ¿no? O sea, es un vestido. Ok, está bien, vamos a meternos en esa lógica. Entonces, quiere decir que doña Beatriz fue con la gordillo. Oye, présteme un vestidito para ir al cóctel. O sea, no, mira, bueno, lo vemos en los Oscars, lo vemos en los Golden Globes, todos lados. Siempre alguien se pone el mismo vestido que trae otro y genera un lío. Siempre. Porque nadie, ahora sí, salvo que seas la reina de Zaba, ¿no? Nadie es tan exclusivo como para tener un vestido de millones de dólares solo para ti, solo, ¿no? Evidentemente es absurdo. Y bueno, ¿cómo estará la cosa que apareció la señora tijerina? Ay, no. Esta conocedora. Se verá, yo digo, bueno, acaba en la primaria, ¿no? La onda gestual era tan absurda la interpretación. Y luego me digo, entonces, ¿por qué? Si revisó con tanto cuidado todo lo demás, ¿por qué no revisó los tenis que traía la esposa de Jill Biden a la, a Icel, a la, ya en el aeropuerto? Pues estaba cansada. Pues estaba, ¿y qué? Te vale gorro, pues estás cansada. Pero nadie dijo nada, ¿viste? Calladitos, ¿no? Entonces, ese es el absurdo, el absurdo. Y bueno, y al principio, la primera foto que apareció, donde veías a Jill Biden como un poco alejada de doña Beatriz, ¿no? Y entonces, no, la odia, la menos aprecia. Cortea, 47 fotos sobre abrazadas, tomadas de la mano, este cotorreando, risa y risa. Eso, eso no se puede inventar. No son los montajes de los montajes. No son los, los, los muy chafas, este, ejercicios pirotécnicos de Bampipe y de varios más. No, 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 ahí está. No hay manera. ¿O tú crees que le dijeron, mira, mira, mi rey, mi rey, les voy a regalar el cerro de la silla, ¿no? El bolsón de Mapimí y la roqueta con tal de que sonrían. Pues no. Evidentemente, pues hay un trato, hay una, hay un, hay un don de gentes, hay un cotorreo, una liviane de todos, ¿no? Para llegar a acuerdos y o por lo menos empezar a debatir. Y también, pues para llevarse bien. ¿Por qué vas a llegar a un país a hacer, poner caras? ¿No? Y no, mira, el más alivianado de todos. Y, y, y la, la búsqueda del, del, de la sobreinterpretación por parte del sector opositor que raya en lo ridículo de lo ridículo. Lo de la doctora de la sedición. ¿Para qué tienes tres doctorados y ocho maestrías para decir esas cosas? Primero, nos avergüenzas. Luego te avergüenzas a ti misma. Y luego, imagínate, yo tomé clases con Denise Dreser. ¡Ja! Y todas se van a borrar de ti. Yo diría, oye, es como el CIDE, el CIDE. Yo le exigiría al CIDE que, que le, que, que le corte, ¿no? Que, 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 que la desniegue. Porque nos está, nos está, este, avergonzando. No la reconozcan como hija legítima. No, no, ¿sabes qué? Todas las fotos las recortas, ¿no? Taca, 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 para que, para que no salga. Porque los estás avergonzando de donde se supone tú hiciste un enorme, enorme nivel académico que no se demuestra en la realidad. Y sus tweets son esa demostración. Bueno, yo ya no sé quién es diferenciar entre Sandra Baticuevas y la Dreser. Uy. A veces, no sé, salvo por, por la pintada de labios. De ahí afuera, no sé cuál es cuál. Híjole, híjole, maestro. No, no, no hablemos de Sandy, de Sandy Cates, de momento, de momento, en estos momentos, mi querido maestro Jairo Kalitsch Talbarraim. Maestro, para terminar, para concluir en este enlace de opinión con usted, usted hablaba desde ya cómo rayan los ridículos de la oposición, y uno piensa, no se puede caer más bajo. Siempre hay un nuevo, hay una especie de fondo, o sea, ya en el fondo no te puedes ir más allá. Y luego, para evadir cualquier lógica, la física y el universo, eso llega Gilberto Lozano a grabarse con la esperanza de ser escuchado en inglés por Joe Biden y por Justin Trudeau, en un video en el cual, pues, dice el mismo discurso pendenciero de siempre que vivimos en una dictadura, que Andrés Manuel, ya no se llama Andrés Manuel, se llama Manuel Noriega López Obrador, que él estudió en la Universidad de Obrador. López Obrador, López Obrador. No, ¿cómo te atreves, López Obrador? Tenemos el video, vamos a ponerle audio, nada más unos segundos, porque de veras que es una joya. Adelante, Adri. I am ex-alumni of Stanford University, and also I live two years in Quebec, Canada, M. Trudeau. The people of Mexico don't recognize to Manuel Noriega López Obrador like our representative. He's a serial killer of journalists, activists, and middle class. Manuel Noriega López Obrador is a communist dictator, friend of killers like Diaz Canel, Evo Morales, Daniel Ortega, Nicolás Maduro. The Mexican people didn't vote for this socialist vision. They, like charlatans, him, López Obrador and Marcelo Doubleface at Prague are only a communist puppets. Eso de Marcelo Doubleface. Doubleface. Duble cara. Silberto Lozano, maestro. Una joya nacional. Fíjate, mira, como pasa en un capítulo de Los Simpsons, cuando Homero va a trabajar al pequeño mercadito de Apple, ¿no? Dice, era ladrón, se quedaba dormido, era miserable, llegaba tarde, se robaba las cosas, y aún así es el mejor personaje que ha trabajado en esta tienda. Lo mismo pasa con Lozano, es decir, es absurdo, es inútil, bueno, es el humor involuntario encarnado, es el ridículo del ridículo, es absurdo del absurdo, pero aún así es el mejor opositor que hay. Los demás junto a él palidecen. Los demás, este por lo menos, dices, pues tiene un discurso coherente. O sea, él es el que debería ser la verdadera cara de la oposición, y no los otros que se toman en serio, que dicen rollos absurdos, que no son muy distintos a Lozano. Bueno, dime las cinco diferencias entre Lozano y Lozano. Bueno, nada más uno es el saco de pus, el otro no, pero de ahí afuera son igualitos. Dicen las mismas, las absurdas y todo lo demás. Entonces, para mí sí es un personaje entrañable, adorable. Es mucho mejor que el Chiquilicuadri, mucho mejor que Kinky Telles, mucho mejor que la Rabadán. No se diga, no se diga Xochitl Gálvez. Bueno, cuando se viste de dinosaurio mejora, pero me temo que es el mejor, porque los demás palidecen, son absurdos y son ridículos. Y de veras es una cosa tremenda, tremenda. Matrimonio, patrimonio inmaterial de la humanidad, hay que declararlo a don Kinky Telles. Sí, es un pueblo mágico ambulante, me dice. Ya ha sido declarado. Bueno, maestro Jairo Calixto, yo le agradezco mucho su presencia, como siempre. Cada vez que nos viene a visitar aquí en Sin Máscaras, a través de los reporteros MX, hay más de 6.600 usuarios conectados en estos momentos, y todos me preguntan lo mismo, ¿cuándo vuelve Operación Mamut, querido maestro? Sé que ahí andan cocinando las nuevas etapas de... Es así, una verdadera joya nacional que debería de ser transmitida todos los domingos en la Cineteca, pero pues hasta entonces usted irá, usted irá con todo el equipo, Fernando Rivera Calderón, Nora Huerta, con todos los amigos que trabajan por allá. Maestro, ¿en dónde lo podemos seguir en redes sociales y dónde podemos, pues, estar pendientes? Pues el, este, mira, Operación Mamut ya el domingo, ya hay nueva temporada, ya todos venimos, este, como con ocho kilos de más, no importa, pero no, bueno, con mucho gusto en el canal 11 a las 10 de la noche, los domingos regresa Operación Mamut con un gran elenco, como tú bien has dicho, ya sabes que pueden encontrar en arroba Jairo Calixto en el Twitter, donde siempre hay emoción fuerte, donde siempre hay dimes y diretes, donde siempre hay violencia verbal, no hemos llegado todavía a la física, afortunadamente, donde hay amenazas, gritos, por eso me da mucha risa a todos los que, ay, es que me dijeron, a la madre, les voy a poner todo lo que me ponen a mí, papá, para que vean lo que son amenazas, porque hay, ay, me dijeron, no sé qué, a la madre. Entonces, salte del Twitter, el Twitter, el Twitter, pues es una, una plaza pública de locos, maníacos, entonces, salte de ahí, pero bueno, si te vas a quedar, pues aguántese, aguántese. Y, este, ahí me pueden encontrar, y ya sabes, este, también en Milenio, todos los días mi columna Política Cero, haga o no haga falta, de lunes a viernes, ahí me pueden checar. Y, rápidamente, mi querido maestro, te felicito enormemente por este enorme esfuerzo que estás haciendo al meterte a los juzgados con Sandra Baticuevas. Yo, como te dije en el Twitter, yo, la verdad, prefiero que me tenga, que me siga, que me siga, este, manteniéndome bloqueado, porque ya me aliviana, pero creo que haces muy bien, porque es cierto, ella es una funcionaria pública y está obligada por ley a no, a no bloquear a nadie, a no acallar a nadie, está obligada a escuchar lo que dicen los demás, está obligada a eso, y como, y todos los funcionarios, el que más, el que menos, no puede cerrar su Twitter. Hemos visto muchas batallas al respecto, yo creo que, como la mayoría de los que hemos sido bloqueados, nos sentimos hasta orgullosos, entonces, no, 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 no le hemos hecho de jamón, pero, tú haces bien, porque en efecto, es una obligación de ella abrir su Twitter, si no, pues, que el, y además tiene que estar abierto, necesariamente, por eso es funcionaria pública, así que, mira, a lo mejor una de esas te lleva, te lleva a la Polar, a echarte una birria. No, 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 o a taquerías, don, don Eric. Sí, a las taquerías de don Cuchillote. Sí, oye, nada más, nada más, oye, la imagen de nuestros queridos panistas, todos, compungidos, contra la shamebound, pero, oye, que estaban llorando, ¿qué les pasó? Marianita, Marianita Gómez del Campo, viendo hacia el cielo, ¿qué les pasa? No, bueno, pues, es el sueño panista, ojalá algún día se haga realidad para ellos. Maestro, le agradezco mucho sus palabras, le envío un abrazo, y estamos en contacto. Estamos pendientes de todo lo que ocurra con ese, con ese movimiento judicial. Muchas gracias, maestro. Jairo Calixto, Jairo Calixto hablando con nosotros, sin máscaras. Continuamos. Hola, hola. Hola, hola.